Señor, en cada mañana y durante cada día, no me cansaré de agradecer que tengo vida, una familia que amo, un hogar donde refugiarme, alimentos en mi mesa, y muchas cosas más que valorar y cuidar. Amado Dios, quiero darte las gracias por este hermoso día y porque puedo sentir tu presencia a cada instante. Señor, es hermoso despertar en esta mañana con la certeza y el valor que sólo da tu compañía. Te ruego que entres a mi hogar y que tu luz bendita brille en mi vida. Amén. Buenos días.